La Amistad, La Ribera, El Niño de la Capea, Tierra Aranda, El Cubillo, El Jarro, El Chilindrón y El Alboroto han reconocido los nombres a la primera, ¿verdad? Y es que, ¿qué sería de Aranda de Duero sin sus peñas? Pues precisamente por eso, porque son uno de los colectivos importantes de nuestra ciudad, mañana celebran su día. Una fiesta a la de las peñas de este año que comenzará a las 12 del mediodía con la reunión de peñistas y charangas y que se alargará hasta por lo menos las 3 de la madrugada con una verbena en la Plaza Mayor. Precisamente, que entre en escena la Plaza Mayor es una de las novedades que la Concejalía de Festejos ha introducido este año en el cartel festivo y es que este 2011 el escenario de la fiesta será nuestra ágora en detrimento de lugares utilizados otros años, como el Colegio Castilla o el recinto ferial. La desaubricación, pues porque además creemos que llevar la fiesta a la plaza es llevar la fiesta al pueblo y que todo el mundo participe y colabore de manera activa. Entonces, bueno, se les propuso, ellos estuvieron encantados de recibir esta propuesta de poderlo poner en la Plaza Mayor y bueno, todo se ha hecho consensuado con ellos. Esto tampoco es algo que sea, digamos, solo de la Concejalía de Festejos o de la Concejalía de Festejos, yo siempre he dicho que esto es la fiesta de las peñas y nosotros colaboramos en la medida de lo posible con ellos. Los actos centrales de la fiesta serán el encuentro de todas las peñas con sus charangas en la Plaza del Trigo. La tradicional comida, que este año como novedad cada peñista realizará en su bodega o la animación infantil que habrá en la Plaza Mayor gracias a Riverocio y donde no faltarán los mini-enchables, los cuentacuentos o los paracaídas de colores. Tampoco faltarán en esta fiesta las casetas de las peñas con bebidas, pinchos, bocadillos y raciones a precios populares. Vamos, que como pueden comprobar no habrá ni un minuto de aburrimiento.